Anduvieron muy bien las ventas, sí. Anduvieron... hubo dos semanas más o menos que hubo un caudal de gente bastante importante. ¿Aproximadamente cuántas personas? Y mira, no sabría decirte, pero local lleno, desde que empieza hasta que termina el día. ¿Qué productos fueron los que más llevaron? Y particularmente desde chocolate, azúcar impalpable, placas, de todo. Todo lo que sea para la producción de huevos de pascua, bombones y demás. ¿La gente encontró comparación entre otros, los precios diferentes del año pasado? Hubo, sí, hubo un incremento de un 10, 15% en relación al año pasado. ¿Pero eso no hizo que mermaran? No, 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 porque ya tienen un muy buen precio. Hubo mucha variedad, hay marcas económicas, buenas pero económicas, y de ahí va variando a mejores calidad, pero también a buen precio. ¿Qué es la gente?